Hola que tal mi nombre es el chef Israel y el día de hoy vamos a preparar un pollo para ver un método de cocción, en este caso sería el método de braseado, vamos a utilizar lo que es pierna y muslo, la pierna y muslo ya está previamente deshuesada, nosotros para recordar el deshueso de estas piezas podemos regresar a nuestra cápsula y podemos analizar cómo es la técnica del deshueso, vamos a utilizar lo que es esta pieza de pollo, puede ser un pollo completo, vamos a utilizar un poco de zanahoria cebolla, vamos a utilizar vino tinto, vamos a utilizar un poco de fondo de verduras, vamos a utilizar harina, vamos a flamear con brandy y vamos a utilizar un poco de aceite, en esta pieza de pollo que es lo que vamos a hacer, vamos a salpimentar, vamos a agregar un poco de pimienta, vamos a agregar un poco de sal y vamos a agregar nuestra harina, aquí lo que vamos a hacer es mezclarlo, lo podemos mezclar con nuestras pinzas para que quede bien enharinado por completo y vamos a ver lo que es brasear, brasear es cocinar a fuego lento, es acompañado de breza, puede estar acompañado de caldos, puede estar acompañado de vinos, en este caso vamos a utilizar las dos cosas, un fondo que es como un caldo y vamos a utilizar lo que es un vino, entonces braseado es una cocción en la cual va más acompañamiento y es a un fuego muy lento, inclusive se puede hacer en un escofier, se puede depositar todo y se puede llevar al horno, en este caso nosotros lo vamos a llevar como si fuera un estofado, pero no lo va a hacer, lo vamos a llevar en una colita, entonces ahorita ya tenemos aquí un coludo previamente ya caliente, entonces vamos a agregarle el aceite, aquí recordemos las medidas de las cucharas, es muy importante conocerlas, hay que ver en los anexos de nuestro manal, entonces aquí yo voy a elevar el fuego a que se, a que levante la temperatura, voy a utilizar una olla que tenga tapa de preferencia, ya que esta preparación se coce tapada, entonces una vez que empiece a tomar calor, se empieza a ver como empieza a hacer un vaporcito, entonces que voy a hacer primero, ya que nariné y salpimente mi pollo, lo voy a sellar, sellar, recordemos que sellar ya lo vimos en nuestros métodos de cocción, entonces lo voy a llevar a sellar, lo vamos a sellar por completo, siempre quitar el exceso de harina, empezamos a sellar y una vez que se selle en todos sus lados, lo que vamos a hacer nosotros es agregar lo que viene siendo la verdura, en este caso los vegetales, lo que es la cebolla y la zanahoria, aquí yo estoy dejando la piel de estas piezas para que tomen una textura diferente, voy a empezar a mover mis piezas, se empiecen a sellar muy bien y aquí vamos a cuidar de no quemar nuestro sartén mucho, recuerden que la técnica de sellado en que nos va a ayudar, nos va a ayudar a que nuestras piezas no se nos desjuguen, aquí yo puedo ir moviendo mi pieza para que no se nos queme tanto el sartén y en este punto de que estoy sellando voy a incorporar mis vegetales, aquí yo tengo un fuego alto para agarrar temperatura, voy a mezclar, si vemos aquí el fuego, este es un fuego alto, este es un fuego medio y este es un fuego bajo, nosotros lo vamos a tener a un fuego alto, por en lo que vamos sellando, no todo el proceso va a ser a fuego alto, hay que ir nosotros sabiendo en que momentos podemos utilizar un fuego alto, en que momento podemos utilizar un fuego bajo, ya que está aquí este punto, que voy a hacer, voy a flamear, recordemos que ya vimos el método de flamear en nuestra cápsula anterior, entonces vamos a flamear, ocupo un sartén muy caliente, una botella muy caliente, como les mencioné en la cápsula, es individual, no directamente la botella, lo vacío y enciendo, aquí tengan cuidado con su rostro, de no acercarse, siempre hay que alejarnos un poco al momento de hacer estas preparaciones, aquí yo voy a esperar a que se apague por completo, no es necesario que le sople, no es necesario que le echen aire, es antihigénico hacer ese tipo de acción, entonces ya que se apaga solo, se van sintiendo el aroma, vamos a incorporar nuestro vino tinto, incorporamos nuestro vino tinto, de la misma manera vamos a subir el fuego, si ven empieza rápidamente a ebullición, ¿cuál es la función aquí del vino tinto? una es desglasar, por completo, va a absorber, que ya vemos este método ahorita, es desglasar, estamos desglasando, lo que nos va a ayudar en este método de desglasar es obtener todo lo que queda en nuestra olla o en nuestro sartén, todos los aromas, todos los sabores, los va a absorber, los va a retirar y los vamos a dejar en nuestro platillo, podemos desglasar con vino blanco, podemos desglasar con vino tinto, o con cualquier otro tipo de líquido, entonces aquí ya yo lo dejo reducir, por la mitad, el reducir un vino es quitarle el alcohol, el alcohol que se genera y sacar el azúcar que se tiene, entonces aquí yo lo mantengo todavía a fuego alto, en este punto voy a agregar mi fondo, si ven aquí le estoy bajando su temperatura, voy a agregar el fondo, una vez que agregue el fondo voy a tapar y voy a cocinar a fuego bajo, vamos a esperar alrededor de 20 a 25 minutos, si para utilizar nuestra preparación de pollo braseado, ok ya pasaron 25 minutos de la cocción de nuestro pollo, en este caso que es el pollo braseado, vamos a destapar y como vemos estamos a un fuego bajo y la preparación está en una temperatura suave, en esto que quiere decir que no está en ebullición muy fuerte, y aquí como vemos nuestras piezas ya están listas para consumirse, si en este caso estas piezas están deshuesadas, por eso encogieron un poquito, pero aquí la ventaja es que también podemos utilizar esta salsa, bueno este jugo para elaborar algún tipo de salsa, entonces esta viene siendo nuestra receta de pollo braseado y lo importante es la técnica de brasear. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!